No, no, lo que pasa es que Herediano no lo pensó dos veces. La verdad que ellos desde un principio cuando se les dijo mi situación otra vez no lo pensaron. Fuemos poco a poco porque ellos no llegaron, me dijeron ya, ya, ¿no? Fueron negociaciones, ahora tengo negociaciones con Joaquín. Y poco a poco el proyecto deportivo me fue gustando y la verdad que tuve que tomar una decisión. Esto es fútbol, soy un gran profesional y como profesional a veces tengo que dejar de lado un poco el amor a tal vez alguna camisa.